Es presentado por Coarco Sassi, cerca y rápido. En el piso primero del bloque C de la Municipalidad de Asunción, en donde se sitúa la Codeni. Ayer se va a conocer a la noche las denuncias de funcionarios de este lugar que decían que hubo un desalojo en el sitio, en esta dependencia tan importante que cuida la adolescencia y los niños de la capital. ¿Qué es lo que nos contaban los funcionarios? Que vendría un seccionalero en este lugar, que este sería su próxima oficina, y que por eso inclusive los papeles estaban en el piso sin previo aviso, se sacaban cajas, documentos en general, incluso el mobiliario fue dañado, es lo que decían algunos de los funcionarios. Y vamos a mostrar imágenes mientras escuchamos las palabras de una de las funcionarias, que no queremos mostrar su rostro para no afectarla, pero ella nos va a comentar un poco de lo que iba ocurriendo el sábado. Sí, nosotros vinimos el sábado por una llamada, ¿verdad? Y no pudimos entrar en nuestra oficina, vinimos, encontramos las cerraduras cambiadas y todo lo demás, y no tuvimos ninguna respuesta, de lo cual decidimos manifestarnos y en breve vamos a tener una respuesta, porque acudimos al sindicato y a otros compañeros para que nos den el apoyo, ¿verdad? Porque como ustedes saben, nosotros velamos por el derecho de los niños y los adolescentes, llevamos acá casos muy graves, y venir a encontrar todos los documentos, la computadora, los memos, todo ahí tirado, una falta de respeto. Nosotros no tenemos nada en contra de nadie, el intendente, de ningún otro compañero, solamente estamos exigiendo nuestro derecho como funcionarios y que queremos trabajar, porque nosotros sí trabajamos, y eso es lo que vamos a estar esperando la respuesta hoy, ¿verdad? Muchísimas gracias. Entonces vamos a estar atentos, compañeros, a que termine esta reunión en el gabinete con Federico Mora, el jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción, y vamos a volver a informar qué es lo que ocurrió en la Municipalidad con la CODENI. Este bloque fue presentado por Coarco Sassi, cerca y rápido.